¡Aplausos! 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 Y ahora, no quiero una vida en tus manos Y no te olvidas más, 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 más Y ahora, no quiero una vida en tus manos Y no te olvidas más, 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 más Lo quieres, lo sé Tú quieres, yo 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 lo sé Y ahora, no quiero una vida en tus manos Y ahora, no quiero una vida en tus manos Y ahora, no quiero una vida en tus manos Y ahora, no quiero una vida en tus manos Y ahora, no quiero una vida en tus manos Ah, 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 ah Vamos a hacer pa' Mi amor, mi amor Y me he dejado en tus sabanas Y yo me pidas M-m-m-m-m-m Hizo mas de ninguna Que te pongas a romantir Y yo me pidas M-m-m-m-m-m Yo lo sé, lo sé Yo lo sé Cuánto me pertenece, el juego no sé ¿Lo quieres? Lo sé, tú quieres, yo lo sé Cuánto me pertenece, el juego no sé Cuánto me pertenece, el juego no sé